Oye amiga, disculpa, se te cayó. Ahí está. ¡Qué idiota! Hola, oye disculpa, ¿sabes cómo va a llegar a Chupultepec? Estoy segura, ¿cuál calle es? ¿Cuál calle es de qué, perdón? Es que es una de estas avenidas en las que te da directas a, te sacan directas a Chupultepec. ¿Me estás hablando? ¿Sí? ¿Qué pasó? Disculpa. Cinco o seis cuadras para allá, para arriba. Igual, pues. ¿Cuál? Ese, el rojo. ¿Ese de ahí? Ajá. ¿Y no te gustaría acompañarme? No, es siempre a nadie. ¿A tu novio? Sí. Oye. ¿Y es más guapo que yo? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Ella no creo que tenga ese culito como el mío, ¿eh? Yo creo que él me está más sexy, ¿eh? ¿No quieres tocarlo? No, no quiero. ¿Segura? Sí, seguro. Se te ve cara de que sí, ¿eh? ¿Y no crees que tu novio sí quiera tocarlo? Oye, ¿sabes cómo va a llegar a que te quecha, Chupultepec? ¿Te puedes irnos a los cuadros de derecha? ¿Perdón? ¿Te puedes irnos a los cuadros de derecha? ¿Me puedes irnos a los cuadros para allá? No, pero no me digas qué hacer. Es que solamente quiero que me digas cómo, pero no, ¿qué hago? O sea, yo sabré si me voy volando, en taxi o así. No, pero no me digas qué hacer. O sea, yo sabré si me voy derecho, si me voy a la izquierda, a la... ¿O por qué lado? No entiendo tu pregunta. O sea, solamente dime cómo puedo llegar a Chupultepec. ¿A Chupultepec era para qué lado ya? No sabes para dónde quieres ir. ¿Para dónde? ¿Y no te gustaría acompañarme? ¿Sabes si por aquí venden telas? ¿Telas? Sí. Estaba buscando una tela llamada Java, güey. De hecho, es como el color de tu camisa, güey, morada. ¿No? ¿Nunca la has visto? Es tela de Java morada, güey. ¿No? Tal vez por el centro, para allá. ¿Y no me podrías dar tu camisa, güey? Si se parece. Digo que es el mismo color. Te acabé de comprar hace poquito. No hay pedo, güey. Pues ya la quiero yo, güey. ¿Me la puedes dar? No, está bien. ¿O a cuánto me la vendes? No, está bien, así. Te doy 20 baros, güey. Ah, está bien. No, véndemela, por favor, güey. No, en serio, me gusta. ¿Me la das, güey? Por aquí vamos a tener problemas ahí, güey. ¿Por qué? Dame la camisa, por favor. No, güey. Dame la, güey. Oye, es que yo te la quite. ¿Me la vas a dar o no, güey? Y un besito. ¿En Chapultepec? Sí, todo derecho. ¿Para dónde? Todo aquí. ¿Aquí en Chapultepec? No, aquí es Juárez. Pero firmas todo derecho y llegas a Chapultepec. Oye, ¿y no me pasaría este pack? No tengo. ¿No? ¿Y no te puedes bajar los pantalones y ahorita yo te tomo las fotos? No. Es que anda medio caliente, güey. Ojalá me la huene. No, para nada. ¿Seguro? No, pues a tocar mínimo el pito. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado mucho el video de esta semana. Recuerden que me pueden dejar su like para saber que les gustó el video y que quieren ver más así. También hacérmelo saber en la caja de comentarios. Y también recuerda activar la campanita que está acá abajo para que en cuanto suba video te llegue la notificación. Y pues nada, amigos, eso es todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Ah, mentira, es una broma para YouTube. Ahí está la cámara. ¿No hay problema si sale? Bueno, no, si crean, amigas, es una broma para YouTube. No hay problema si sale en el video. Está por ahí la cámara. ¿No hay problema si sales en YouTube? No, también. ¿No? Ahí está la cámara, perdón. De verdad. Lo siento. No.